Seguimos con Fernanda Boida y Federico Irazabal, Daniel Buquete y Daniel Chaschetti. Las cadenas nacionales de radio y televisión, la del PIT-CNT y la del Ministerio de Trabajo que se emitieron este domingo a raíz del Día de los Trabajadores, no fueron las únicas en lo que va de este año. Además, el 27 de enero, el presidente Tabaré Vázquez se dirigió a la población por el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto del Pueblo Judío. Más tarde, el 1 de marzo, el propio Vázquez habló en cadena cuando se cumplió un año de su segundo gobierno. Y el 11 de abril, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente utilizó también este instrumento para referirse a la gestión que viene desarrollando desde esa cartera. Hay una decisión manifiesta de las autoridades, la explicitó el propio presidente Vázquez, de recurrir a este instrumento. ¿Cómo observan la forma en que se está dando esta comunicación? ¿Y qué piensan de la utilidad de la cadena como herramienta para llegar a la población? Bueno, me parece que hay que pensar un poquito en perspectiva. La cadena por radio y televisión es un instrumento de comunicación masiva y era el único instrumento de comunicación masiva cuando no existían otros. Entonces, es un medio rápido, seguro, barato de llegar a un grupo grande de la población de modo directo y también después de modo indirecto a través de los medios que la levantan. Con la irrupción de otros medios de comunicación, de otras formas de comunicación, las cadenas son cada vez menos atractivas para los ciudadanos. Daniel decía, bueno, los que teníamos cable rajamos para otro lado. Y los que tenían otros modos de entretenimiento audiovisual, desde redes sociales, Netflix, lo que sea, probablemente también la televisión y la radio ya no son el único medio de entretenimiento. Hace mucho tiempo que no lo son. ¿Eso vuelve obsoletas las cadenas? No, yo creo que les da una utilidad diferente. Hablábamos de toda la información que se había presentado en la comunicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, esa comunicación después fue, o por lo menos podría haber sido levantada por otros medios. Recordemos que el primero de mayo acá no pasa nada. Los medios están desesperados por ver si no es el gatito que se subió al árbol o el video viral que viene a algún lado, qué es lo que se muestra. Es uno de los pocos días donde realmente no pasa nada. Entonces es una muy buena oportunidad para brindar contenido. Me parece que hay que tener mucho cuidado con el uso, más bien con el abuso que se puede llegar a hacer de las cadenas. Y cuando revisamos los materiales que nos envió la producción para preparar la mesa de hoy, decíamos, bueno, no faltan ejemplos en la región de uso hartalastazgo, de construir relato con la cadena, que me parece que el ejemplo paradigmático es el de Cristina Kirchner en la Argentina, pero Chávez primero y Maduro después lo supieron hacer en Venezuela. Correa lo hace en Ecuador de un modo bizarro. Entonces me parece que hoy tiene otra utilidad la cadena. Creo que no. A ver, creo que el gobierno uruguayo ha sido muy prudente. Desde luego. Por dos razones. Una es la frecuencia, ¿no? Que efectivamente hay casos de gobiernos de izquierda de América Latina que son muy propensos a la cadena. Pero no solo la usan mucho, sino que el mensaje en esos discursos es un mensaje confrontativo sistemáticamente. Es decir, es un mensaje donde, además de resaltar algunos logros del gobierno, se dedican a pegarle al enemigo, sea cual sea el enemigo, los medios, el imperialismo, la derecha. Eso tiene sus límites. Es decir, eso pasa a ser un programa para partidarios. El gobierno uruguayo no ha caído en eso, ni cerca de eso. Yo creo que es un instrumento perfectamente válido que debe ser valorado, justamente. Es decir, si vos empezás a usar la cadena para cualquier cosa, lo desvalorizás. Es como el pastor mentiroso. Ya nadie... Yo creo que el primero de marzo, el aniversario del ejercicio del gobierno, es un buen momento para que el presidente rinda cuentas. El primero de mayo es un buen momento para que otorgarle al PIT-CNT generosamente la posibilidad de emitir un mensaje. Y bueno, para que el gobierno diga, transmita su mensaje con respecto al área laboral, políticas laborales, salariales, etc. Ahora, nuevamente, hay que cuidar los mensajes. Yo estaba pensando, el mismo domingo pasa un programa de televisión que yo creo que tiene una audiencia muy grande que se llama Bendita TV. Bendita TV incluye en su informe una cobertura del acto. Y en la cobertura del acto, la periodista, bueno, la notera, digamos, de Bendita TV, intenta entrevistar a Murro, que la borra, diciéndole que solo da entrevistas serias. Entonces, el gobierno gastó mucha plata en producir un producto audiovisual de 35 minutos, donde Murro aparece muy sólido, muy solvente, explicando la política del gobierno. Bueno, y pocas horas después, para una audiencia que yo no sé bien cuál es, obviamente no es todo el mundo, a alguna gente le gusta ese programa, a otra gente no, dirá, bueno, pero este Murro, che, qué amargado, qué amargo, este Murro, por favor. La chiquilina Piñerúa es muy divertida, no lo va a agredir. Y el tipo la borró mal, feo, ¿entendés? Entonces, hay que cuidar mucho los mensajes en todos los ámbitos, no solo en las cadenas, porque vos de repente crees que te vas a ganar 4 o 5 simpatizantes porque le dijiste unas cosas lindas bien hechas y de repente te perdés 50, por otro lado, por un desplante como ese. Las cadenas. El gobierno decidió este año utilizar este recurso. Hubo una resolución explícita, se habló de ella. Hay un oyente aquí, Rosano de Rivera, que lo recuerda. La decisión del gobierno se debe a la postura de algunos medios de no informar. Bueno, no fue estrictamente así que lo explicó Vázquez, pero la idea venía por ese lado, como que se entiende a nivel del Poder Ejecutivo que en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa, no hay un relevamiento, un seguimiento de lo que el gobierno está haciendo, de los buenos resultados que el gobierno obtiene. Y bueno, entonces el gobierno dice, yo voy a comunicar por mi cuenta esos resultados. Yo creo que hay que igual distinguir entre la forma y el instrumento. La cadena es un instrumento. La cadena es un instrumento extremo de una forma de comunicación unidireccional, en realidad. A partir del año 2003, por ejemplo, en Argentina, Pepe Alvistur, que fue un dirigente histórico del peronismo en la parte de comunicación, fue secretario de medios de la presidencia de Kirchner, había instalado la expresión del atril del asesino, que era la modalidad que tenía Kirchner de empezar a comunicar, que era desde el atril desde donde disparaba impunemente sobre cualquiera al que quisiera liquidar. Y esa es una forma también extrema, que hoy Daniel incluso la rescataba, de utilizar el tiempo y el espacio en la atención pública y en los medios públicos para cobrarse cuentas contra potenciales amenazas o rivales. Pero la cadena en sí es una herramienta, la forma, me parece que es lo que el gobierno está buscando, de salir a pelear, salir a decir, salir a defender, que no necesariamente tiene que ser siempre la cadena. La cadena tiene una cosa, incluso para los que somos de alguna generación anterior, muy autoritaria, muy de, bueno, yo recuerdo cuando era niño, las cadenas de las fuerzas conjuntas y con la música y con todo, eran un momento sombrío en mi casa, en un momento de, pa, otra vez esto. Y de verdad, aún al día de hoy, tengo como una especie de sensación negativa frente a la cadena, además, obviamente, sobrealimentada por el abuso que algunos gobernantes han hecho en la región de esa modalidad de comunicación, tremenda. Pero, además, lo que existe acá en Uruguay, en la ley de medios famosa de la 19.307, si no me equivoco que es, dice, las mismas tendrán una periodicidad y duración razonables y versarán sobre temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población. ¿Quién define lo que es una duración razonable, lo que es una periodicidad razonable, lo que son temas de interés público que puedan? El gobierno tiene todos los recursos para hacerlo, pero también instalar un esquema así de comunicación en cadena y con todo, también necesita mucha billetera, también necesita dinero para producir contenidos que no se nos vuelvan tediosos, y que otra vez nos digan que plomo la cadena. Entonces, pensar en cosas... Está bien porque es una forma de fomentar la industria audiovisual en Uruguay. Y los que trabajamos en comunicación política también tenemos que tener trabajo, pero hoy veía, temprano también de mañana, un video que después, si les interesa, les voy a pasar el link para que lo compartan en la página, de Barack Obama, ¿no? Que es un ejemplo y un paradigma tremendo de la comunicación. Y Obama cuesta distinguirnos a veces, a mí me cuesta distinguir si en realidad es un actor, es un personaje, es el presidente, no lo sabemos, pero el último video que Obama hace, donde empieza a cuestionar qué va a hacer después que deje el poder en noviembre... ¿El video? ¿De qué video estás hablando? Un video que hace... En enero, ¿no? No, ahora... En enero, perdón, deja el poder cuando terminen las elecciones. Es un video donde él empieza a pensar qué voy a hacer... Es como una especie de sketch que protagoniza junto al vicepresidente de la República, junto a su esposa, y se plantea si va a sacar la libreta de chofer, y entonces hace una significación de cómo sería Obama haciendo el trámite para la libreta de chofer, si va a dirigir el equipo de fútbol de sus hijas en el colegio, qué cosas puede hacer, invita a otro político que se retiró hace poco a ver una película y la comentan, y empiezan a intercambiar... Uno está, parece que, mirando un episodio del show de Bill Cosby, o de Friends, o de una serie, y eso a la gente le llega. Es decir, la diferencia hoy entre lo que es comunicación y política está completamente desdibujada. Todo es política, y la comunicación política deviene en hechos políticos. Entonces la manera en la que vos comunicás, la manera en la que planteás un mensaje, la manera en la que decís, no es que te va a traer un problema de comunicación, te va a traer un problema político también. Yo creo que todo esto de las cadenas está fundado en un error de diagnóstico del gobierno. Yo creo que las cadenas deberían reservarse para los primeros de marzo, primero de mayo y listo, y cuando sucede algo dramático o grave, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico equivocado? Bueno, de que los medios de comunicación están contra el gobierno. Cuando se parte de esa base, se dice, bueno, hay que responder, hay que comunicar. El gobierno tiene otros mecanismos para trabajar sobre la agenda pública. El gobierno, por ejemplo, reúne su gabinete cada lunes y tiene a los medios de comunicación en la puerta y hay un vocero. El gobierno debería trabajar más en cómo modelar la agenda a través de los instrumentos comunes. Para mí, el camino de las cadenas es un camino que no tiene mucha fertilidad y cualquier estudio de mercado y de opinión pública va a mostrar que no son eficientes. Hay entre 40.000 y 50.000 usuarios de Netflix en Montevideo y área metropolitana. Las mediciones van a mostrar que no es útil. Se te va la gente. Pero a ver, hay un diagnóstico. Yo creo que la idea de que los medios están en contra del gobierno creo que es más parcial. Hay como un diagnóstico en el Frente Amplio que no comunica bien, ¿no? Entonces, yo creo que justamente... A ver, en realidad lo que se pretende explicar es la caída en la popularidad del gobierno. Justamente los cambios de actitud y de formas de comunicación que ha adoptado el gobierno entre el año pasado y este que ya los comentamos en esta mesa tienen que ver con el impacto de las encuestas. Ahora, pensar que el gobierno hace todo bien pero que la gente no tiene una buena opinión del gobierno porque el gobierno no le explica bien a la gente lo bien que ha hecho las cosas... Porque los medios le engañan a la gente, ¿no? Bueno, claro. Claro. Es como un diagnóstico autocomplaciente. Incluso hay cosas que el gobierno no tiene ni siquiera por qué hacer mal porque como el gobierno puede hacer relativamente pocas cosas en un contexto difícil como este en realidad las cosas no van a salir bien por más empeño que ponga el gobierno. Y la gente va a opinar mal del gobierno porque si a la gente le va mal no le va a echar la culpa a la globalización. Le va a echar la culpa al gobierno y listo. Eso no es manejable. Yo creo que la peor tentación de un gobierno es justamente creerse el verso que los izquierdistas se creían o se creyeron en los años 70 y 80 que era que el sistema ideológico de las clases dominantes podía a través de los medios convencer a la gente de que no existía la explotación de que no existía la injusticia y cosas por el estilo. Eso era completamente falso porque por alguna razón los izquierdistas les ganaron las elecciones a los derechistas en muchos países en muchos momentos justamente cuando las cosas estaban mal. Entonces es medio ridículo creer ahora que los medios van a ser los que determinan una especie de realidad virtual donde si vos impones tu realidad virtual yo pierdo y entonces yo lo que voy a hacer es tratar de imponer mi realidad virtual para seguir ganando. El gobierno tendría que... A ver, no es que no haya que hacer esfuerzos en materia de comunicación pero el tema no es ocupar más espacio cada vez más espacio en la comunicación porque ahí vas a obtener el efecto contrario. O echarle la culpa de todo al observador y al país. Buscar otras formas. Es una forma de pensamiento equivocada y perezosa. Pero el tema es la forma es el producto que vos presentás cómo presentás la gestión la construís a partir de un spot la construís a partir de una persona hablando cómo lo haces para que eso sea atractivo y la gente lo asuma y lo... Pero Federico... Es que no hay una forma de construir eso o sea hay múltiples audiencias con múltiples intereses de distintas edades de distintos niveles educativos de distintos grados de afinidad hacia el gobierno. Entonces la cadena es una de esas. No, no, la cadena no sirve. Cada lunes se reúne el gabinete. El gabinete designa a un ministro que oficia como vocero. Ese ministro debería tener la capacidad de instalar temas y de hacer girar a la opinión pública en torno a su planteo. En la primera administración de Vázquez ese rol estuvo mucho más presente que en este. Claro, lo que pasa es que ahora el gabinete de ministros no tiene grandes... No tiene figuras. ...grandes cualidades de comunicación. Y tal vez no se esté viendo desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que pasa?